Lo que vamos a hacer es salir, si le parece, vamos al móvil de la crónica matinal. Un accidente está cubriendo Mónica Reviglio en cercanías de la jefatura, me parece. ¿Qué pasó, Móni? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Móni, buenos días. Muchas gracias, compañeros. En una mañana muy fría aquí en Córdoba capital, realmente hubo un accidente frente a la propia jefatura en calle Colón. Ustedes están viendo entre un colectivo de la línea 81 de Erza y este Fiat Punto que están viendo acá, que está muy dañado, en el cual se transportaban aproximadamente 5 jóvenes. En realidad, de acuerdo a lo que se sabe, el auto fue el que intentó cruzar entre un patrullero y el colectivo, perdió el control, chocó contra la vereda y pasó esto. Una de las jóvenes que se trasladaba aquí, digamos, tuvo una herida leve, nadie llegó hasta el hospital de urgencias, fue atendida aquí por el 107. Vamos a conversar con el chofer. Hola, ¿cómo estás? Mañana accidentada, ¿no? Arranca como la se llama con un accidente, sí. Contanos cómo fue. Bueno, veníamos circulando por Colón y de repente siento una colisión. El auto se ve que el cariño pasa entre medio mío y un patrullero y ha perdido el control, la pegó contra el cordón y tiró el volantos y le pegó el colectivo. ¿Vos no lo viste cuando vino? O sea, ¿pasó entre medio? Pasó entre medio, sí, yo directamente no lo vi, sentí el golpe, pero veníamos en toda la Colón a esa hora, venía el patrullero y yo nomás, fue lo único que vi. O sea, que en realidad el auto te choca a vos. Me choca a mí, sí. Como pierden el control los chicos, en realidad ellos tampoco sabían que había pasado. Pero bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar ningún herido. Una chica nomás que venía en el auto, tenía un cortecito en la frente, pero fue también por el 107 y ahí nomás del alto. ¿Cuántos chicos venían en ese auto? Cinco chicos venían. ¿Todos jóvenes? Todos jóvenes, sí. Sí, sí venían. Bueno, ¿qué te dijeron? ¿No sabían qué le pasó? No, no sabían ellos qué había pasado. Bueno, muchísimas gracias. Miren que no pasó nada, ¿no? Bueno, a ver si venimos por este lado podemos ver que el tráfico está realmente congestionado por la avenida Colón, digamos, viniendo desde el centro porque se ha cortado aquí, evidentemente, la circulación. Fíjense ustedes acá en la intersección con Coronel Olmedo, cómo está el tránsito congestionado. Así que evitar venir por aquí porque se están, justamente, todos los colectivos que vienen por Colón y por Coronel Olmedo pasan por y se desvían por esta arteria provocando, evidentemente, congestionamiento de tránsito a esta hora. Se lo estamos diciendo, si pueden vayan por otro lugar y eviten esta intersección. Ustedes en estudios, compañeros.